¡Ay, Santur, Uruguay! ¡Vamos, todavía llega Willy Pedreira! Y para todo el país, canta el más romántico. ¡Willy! ¡A cocina! ¿Qué vamos a hacer con esto que sentimos? ¿Qué vamos a hacer? Por favor, debido, decide de una vez Vernos a escondidas, me hace mal ¿Qué vamos a hacer si ves con tu marido Y yo en este papel de amante, de bandido? Voy a enloquecer O te vienes conmigo O me dices si te quedas con él ¿Qué vamos a hacer? Amores piratas nunca terminaron bien De esperar migajas de amor me cansé Decídete 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 ¿Qué vamos a hacer? Con mis sentimientos Por favor, ya no jugues Según por la historia A nadie le gusta ser Ponte en mi piel Ponte en mi piel Decídete Ya mujer ¿Y de verdad sentimos lo mismo? ¿O solo juegas conmigo? Porque segundo de nadie, mami, eh ¡Ay, cocina! ¿Qué vamos a hacer? Sigues con tu marido Y yo en este papel Diamante de amante, de bandido Voy a enloquecer Voy a enloquecer Todo el tiempo esperando Un mensaje para volverte a ver ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Amores piratas Nunca terminaron bien De esperar migajas de amor me cansé Decídete 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 ¿Qué vamos a hacer? De este amor pirata Te juro ya me cansé A veces perder Es ganar también Decido yo Me marcho yo Por mi bien Por mi bien